Del todo está cerrado con el pacto a la naranja de la comunidad valenciana al veto explícito del Partido Popular a Vox en la Asamblea de Murcia. Hoy hemos asistido al veto del Partido Popular a una fuerza como Vox que supone casi el 18% del voto en nuestra región. La verdad que estamos perplejos, estamos perplejos de ver como el señor López Miras con la única fuerza que le puede hacer el presidente la ha vetado en la mesa de la Asamblea salvo que intente pactar con el Partido Socialista. Un veto de los populares a los de Vox en Murcia que ha sorprendido ante lo que parecía ser tras el 28M un pacto general de colaboración en toda España y que además ha soliviantado los ánimos. Yo creo que es un profundo error pretender que Vox mire para otro lado o que entregue sus votos gratis al Partido Popular en Murcia es algo que está fuera de la realidad. No es posible que Vox, que representa a un 18% de los murcianos en estas elecciones, actúe como si no existiese. ¿Acuerdo en Valencia? ¿Desacuerdo en Murcia? ¿Y en Baleares? Marga Proens necesita que Jorge Campos esté junto a ella en sus aspiraciones para ser la nueva presidenta del Gobierno Balear. Un apoyo en dos posibles formatos. Los votos explícitos de Vox en la primera sesión de investidura a favor de la candidata del Partido Popular o la abstención en las siguientes convocatorias. Unos votos, los de Vox, que se concederán a cambio de estar en el Gobierno. Insisto que nuestro objetivo es seguir el modelo de Castilla y León. Y el modelo de Castilla y León es apoyar explícitamente en el Parlamento a Marga Proens para que sea la nueva presidenta del Gobierno a cambio de consellerías, quizás una vicepresidencia y altos cargos en el Ejecutivo Balear. Un intercambio de propuestas que no acaba de concretarse en la negociación secreta y confidencial que están desarrollando los dos partidos y que además tiene sobre ellos la última orden ejecutiva surgida de la sede central de los populares. Nosotros no vamos a actuar bajo amenaza, no vamos a actuar por imposición, no somos el Partido Socialista y por lo tanto no vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan o cuando nos hagan respetar la Constitución o nuestros principios programáticos. Unos principios programáticos que pasan por la igualdad radical en todos los ámbitos entre los hombres y las mujeres. La lucha contra la violencia machista, el respeto a la lengua propia de las Islas Baleares y la libertad de todos a la hora de decidir sus propias tendencias personales. Todo lo demás es negociable.